La historia de las mujeres es la historia olvidada, la historia oculta, la no contada. ¿Dónde estaban? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué sentían? ¿Cómo vivían? Este ha sido el punto de partida para que desde el Ayuntamiento de Musquis hayamos puesto en marcha este proyecto. Un repaso por las historias de la vida de mujeres de nuestro municipio, nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras opiniones con las que puede tejerse la otra historia de Musquis, la historia desde el punto de vista de las mujeres. La historia de las mujeres En Badajoz, nacida en San Martín, aquí en el pueblo, en el barrio que ha desaparecido con la refinería ahí mismo. Yo en Musquis, nací en Badajoz, en Bilbao, yo de Altameda, yo de la Valle Biscator, nací aquí en Musquis, me menea. ¡Hemos sido trece hermanos! Nosotros somos catorce hermanos. Tengo cinco hermanos. ¿De cuántos hermanos? De siete. ¿De siete? Somos cinco hermanos. Éramos cuatro hermanos, yo era la pequeña. Éramos tres. ¿Tres? He sido sola porque a mi padre lo mataron cuando yo tenía tres años. ¡Ah! Siete me parece. ¿Siete? ¡Uy! ¡Qué real, eh! Jugábamos al corro la patata. ¡Ah, sí! Jugábamos a las tabas. A banderas, sí, a correr. ¿Qué es a banderas? Sí, a banderas, a todos. ¿Cómo se ha jugado a banderas? ¿Cómo es? ¿Cómo es a banderas? Pues coger a uno que cogías, le llevabas y le ponías así y todo. Una fila entera. Ah, está. Jugábamos a los alfileres. ¿Qué son los alfileres? Pues unos alfileres que tenían la cabeza de colores y madre nos hacía unas petacas que las clavábamos así. ¿Cuál si teníamos alfileres? ¿Tú te tenías? ¿Yo no tenía? Sí, sí, tenía. Pues no teníamos nada y hacíamos un corro y desde así las echábamos y las que quedaban cerca a meterlas, a narras y a la petaca. Ah, vale. A la petaca. Ajá. Y luego jugábamos también a la cuerda, a tres navíos en el mar, a tres navíos en el mar. ¿Y qué haces? ¿Cómo era eso? Pues a esos colegiamos. Ah, y se decía así. Tres navíos en el mar y me acuerdo que a uno de San Martín a Valentín, pues uno mandaba, decía, que vaya, que vaya, al frente de la cooperativa y ahí había un cementerio. Y Valentín, que corre, corre, para allá. Pues, ¿cómo corres? ¿Cómo vienes? Y no te han dicho que te vayan a buscar. Dice, porque los muertos te irán con hueco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pobre! Había unos árboles y la que tenía una cuerda hacía un columpio de árbol largo. Y si nos dejaban, jugábamos, porque nosotros no teníamos ni cuerda. ¿Eh? ¿Sabes con qué cacharro jugábamos? Bueno, pues veníamos a ese bar que te estoy diciendo que luego serví y tiraban la basura atrás. Y los platos que se le rompían, los culos de las tazas, y todo eso lo cogíamos y lo llevábamos y jugábamos en el, donde está el Muñatones, que era todo abierto. Allí poníamos cacharritos para jugar, o detrás de la casa, que eran los árboles. Yo quedé jugando en la esportalada del caserío, con los vecinos. Y luego había una chopera grandísima aquí, que es donde está la refinería preciosa, y ahí jugábamos. Pero nosotros no teníamos más. Se nos iban los ojos detrás de las muñecas de las niñas, porque jamás tuve yo una muñeca. Yo fui a una escuela vieja. Hicieron escuelas nuevas, y tuvimos una profesora, doña Pequita, que eso era una maravilla. Yo la quería con lo juro. La escuela de Cantarranas, primero donde doña Ana, y luego a Cantarranas. ¿Dónde era donde doña Ana? ¿Dónde está la cooperativa ahora? En Otona iba a la escuela. Yo fui a la escuela, a la escuela, una escuela, pero de buenas maestras, porque la que tuvimos, esa de la capa... Pero cuando vinieron aquellas dos de Bilbao, aquello era la gloria. Hacíamos comedias, hacíamos funciones, hacíamos meriendas, y aquello era la alegría. Me mandaba a poner la mano y me pegaba, y sentía que perdía hasta el conocimiento. Nos pegaban patadas, era durísimo. Lo de la escuela era horrible, tenía una sensación malísima, un recuerdo malísimo de la escuela. Aprendí a escribir la máquina, a hacer teneduría de libros, cuando aquello, que era el deber, a ver, y todos los asientos. En aquel entonces, teníamos piano, y a mí el piano me tenía loca, y nos cobraban cinco pesetas por aprender piano, y no pude aprenderlo porque mi madre no podía pagar cinco pesetas. Y hacíamos gimnasia al compás del bar de las olas de Strauss. Así que me lo he dado una brazadita. Teníamos clases de urbanidad, clases de economía doméstica, historia universal, y me acuerdo que teníamos, o sea, aprendimos un montón. Nos hacían hacer la exclución, nadie que llovería, que haría frío, que tendrían los pies mojados, que estarías tosiendo, lo que sería. A la escuela, yo, muy poco, porque nació una de mis hermanas, que se llama Blanca Estrella, y la tenía que cuidar. Hombre, no voy a cuidar al niño, y una hermana que era tres años, que todavía vive, claro, y tres años menos que yo, pues también, porque en treinta meses fueron cuatro. Claro, fíjate, ¿cuántos niños? Meiguicillos. Y pues muy bien, vivimos muy bien. Yo con siete años iba a lavar la mudilla de mi hermano, el que había nacido. Al lavadero. Sí, como, no sé cuánto habría de mi casa al lavadero, pero una cuesta tremenda, y yo a lavar la mudita y todo eso. También había por aquí, por San Juan, por la cacería, en muchos sitios. En Comorón. En San Martín. En Río. Un balde grande de dos asas, echábamos el agua caliente de casa, y con jabón, o con una bola maravillosa, que era así de sosa. Frotar a mano y luego, en vez de meterlo en la energía, lo echábamos al verde, al campo, jabonado. Para que le diera el sol. Para que le diera el sol y luego volverlo a plagar y todas esas cosas. Unos baldes de ropa. Yo subía a casa con esos baldes de ropa, que cuando me bajaba mi marido el balde, yo me quedaba agarrotada así, que no podía el pescuezo. Luego que sí, las paredes de la casa las blanqueábamos con cal de blanco. El suelo era de madera. A arenarle, con arena, un estropajo, y luego aclararlo con una de saco, una arpillera de saco. Sí. Pero en invierno lavar, que eran cuatro hijos, más mis padres dos, y nosotros dos, éramos ocho. Para lavar para tantos en invierno. Mucho frío de darnos calambre, de romper el hielo para lavar, cuando venían los buzos de los obreros. Todos los domingos a lavar los buzos. Se ponía de grasa todo aquello. Nos hemos reído muchísimo también en el lavadero. Era un lugar como la televisión hoy. Los informativos eran en el lavadero. Sí que también lo hemos pasado bien en el lavadero. ¿Qué se contaba cuando daban una paga extraordinaria a la naval? ¿Han subido el abarco? ¿Han subido los ruidos en el abarco? ¡Jo! Y mi querido trabaja en la general y en la general no lo han subido. Las huelgas. Las huelgas. También muchas huelgas. A mí me ha tocado huelgas. Después de la escuela hice costura. Fui a una academia abaracando a hacer costura. Aprender. Aprender, sí. Y resulta que como lo que cosía no me lo podían pagar. Las vecinas me decían, oye, ¿me haces una bata? Bueno, pues ya te la haré. A los 13 años ya fui a servir. A cuidar críos. Cuando veníamos teníamos que trabajar mucho. En la huerta. Ya sé. Porque yo tenía que estar como la viejina vieja. Esta ya la conocerían. De agachada de tanto trabajar en la huerta. Cuando pequeña nosotros empezábamos en el campo. Y le ayudábamos a mi padre muchas veces. Hacía pantalones, hacía borros. Las guerreras. Y hacía chaquetas también. La fregaba de madera. Con esa arena que había antes. Con aguas, ¿no? Y ahí estuve mucho tiempo. ¿Cuánto era? Un duro me daba. Cuando la limpiaba, un duro. Aquí en San Juan. Yo ya empecé a hacer otra vida. De cuidar a un niño de Bilbao. Y entonces iba todos los días a cuidar al niño. A pasearle, a llevarle al colegio. ¿De la niñera? Y todo eso, sí. Y luego, cuando mi padre murió, me fui a servir. Y ya no teníamos otro remedio, porque tampoco tenía madre. Yo serví aquí. Me gustaba más a ti. También fue a Bilbao. Tenía a mi hermana cuando empezó a trabajar 16 años. Hasta que se casó a responsable de un mal. Y me dice, que no sepa el señor que usted tiene el padre preso. Y digo, pues, dice, porque la chica, la muchacha, porque nos llamamos muchacha, dice, de la que estaba de fulana, dice, me ha dicho que usted tiene el padre en la reina. Digo, pues, sí, señora, sí, señorita. Digo, pero a mí que me ha dicho, es que a mi marido le mataron los rojos. Y digo, y se le mató mi padre. Y digo, pues, mire, prepáreme, pero ahora mismo, ¿eh?, la cuenta, porque no estoy aquí. Y me mandó unos armarios que había, como de aquella pared aquí, de esos largos, y después de fregados, se levanta y hizo así. Y salía algo de arena. Y me dice, vuélvanos a fregar. Y le dije, no sabes lo que he pensado, que los fringos, es que yo me marcho. Y me marché. Bueno, yo a los diez años fui a cuidar ovejas. De las ovejas, vacas. Después bajé, me estuve aquí, subiendo a la estación, diez años, diez meses sirviendo. Y ahí me marché a Bilbao. Vine seis días antes y me casé. Catorce años, empecé con... No sabías ni lo que quieres. Me llevaba catorce, el único, el primero y el último. No he pedido ningún hombre más a mi orilla. Te echabas de nervio, estabas no sé cuánto tiempo sin darte un beso, porque era pecado. Bueno, no sé si era pecado, era pecado. Y el día que te daban un beso, parecía que de todos los voltios de Verduero se te habían revuelto. Yo me pregunto, oí, era no viera. Me gustaban mucho los hombres. Yo fui muy romántico. Mira, esta es prima mía, carnal, y tenían ovejas. Entonces yo vivía como a un kilómetro de ellos. Pero bajaba todos los días a buscar la leche a su casa, con una cachara. Y el que luego era mi marido, estaban sentados con los amigos en un banco que hay enfrente de la iglesia, que se llamaba el Banco de la Paciencia. Sí, el Banco de la Paciencia. ¿Por qué? Pues porque se conoce que el que se sentaba allí no tenía prisa. Bueno, pues total, que se llamaba así. Y yo bajaba todos los días y subía con mi cacharrita. Y nosotros estábamos en el colegio, con las monjas, que no, allí no había chicos para nada. Y entonces, los amigos nuestros, porque yo de joven era muy tonta, en el sentido de que, no sé, me parecía como que era algo y era una puñete de la mierda, pero era así. Y entonces salía con mi prima, con una primaverita, con la hija del secretario, con verdad, teníamos unos amigos. Y uno de esos amigos se hizo amigo de mi novio. Y este se fijó en mí cuando yo bajaba y subía con la cacharra. Y le dije, ¿qué dices? Y le dije, pues esa es una amiga mía. Y me la presentó. El día de San Juan empezamos a bailar. Me dijo, si ibas a la cena, me muerto para cielo y ya no te espero. Anda, que con condiciones. Y se lo dije a mi madre. Y le dije, cállate, que más ya para cima y ya no le veo. Y no sé ni aquella noche. Bastó bailando con él. ¿Y tuviste muchos novios o qué? No, no. Con uno me bastó. A ver, ¿y cuándo le conociste? Cuántas. Yo, pues tendría unos 18 años o 19. Bueno. Bien, ¿no? Bien. ¿Y dónde le conociste? Pues mira, le conocí, os voy a decir la verdad. El día de San Antonio. En Gallata. Y desde cuando aquello hasta que me case. Cuando ya estás casada, llevan mucho, un tiempo, ni con todos los ciberduelos voltios. O sea, que a mí, yo cuento lo mío. Y eso. Pero yo creo que echarse novio tan joven y que me quede viuda con 49 años. Y no es que diga cómo saqué porque solo un hombre. No a mí, no me hubiera importado tener otro. Pero si me le llegan a traer con garantía, sí le habría cogido. No. No te has casado. No querías. No. Nosotros nos fregamos mucho porque era todo de madera y estaba brillante, como un sol todo. Era por agua la fuente con herradas grandes. Teníamos que llevar el agua en la cabeza y en las manos. Lo llevábamos con muy sorqui, ¿sabes lo que es el sorqui? Y llevábamos el balde y luego otros dos en las manos. Y no se nos caía ni una gota. Y luego a ver que llevaba el balde más limpio. Y con arena y estropajo, brillaban los baldes a ver que le llevaba más limpio a la cuenta por agua. Era que a menos cuatro o cinco hijos... Y cosían y hacían cosas así en casa las madres... Hombre, coser. Y lavar. Y yo, de siete años, me hacía los vestidos. ¿Tú te hacías? Yo. Y hacía para los hermanos y pantalones y todo. Yo lo hacía a mi madre como caía. Con unos vestidos hechos fruncido, fruncido, fruncido. Con un lazo atrás íbamos que nos matábamos. De viejo hacían huevo. De las camisetas se rompían por arriba lo primero. Pues del trozo que quedaba de abajo nos hacía mi madre bragas. Y luego nos remataban las patitas con un poco de ganchillo. ¿Por qué no teníamos otro remedio? Y cosíamos bien, ¿eh? Sí. Sin ir a aprender aquello, aquello era un... Sobre la marcha. Sobre la marcha. Y cocinar. Y lavar y cocinar muy bien. Teníamos unas madres que ponían un cocido y sabían cocinar lo que sabían hacer. Yo ya aprendí a hacer tartas y todo eso. Pero mi madre, no. Pero ella grisaba un cordero, grisaba carne, grisaba... Maravilloso. Arreglaba todo lo ganado. Sembraba, sembraba, ella... Hacía... Bueno, terrible. Ponía un cocido que no le ponía nadie, ni gallo en ningún sitio. Buenísimo. Con cosas de casa, un tibetito, una cebolla, un ajito... Todo muy bien puesto, unas alubias y una pacatita o berza o garbanzos, lo que fuera, pero una comida muy buena. Y cavar, sembrar y tirar de todos los hijos. Mi madre trabajó más que dos hombres y más que tres juntos. Mi madre trabajó como una burra. Hablo de la guerra, pues tanto. Una noche se preparó como una revolución allí en el barrio y que era que estaban todos los soldados para marchar y cogiendo todo lo que podían. A la hora que sería tocaba la sirena, tocaba una y era alarma, tocaba dos y era peligro y era cuando marchábamos. Subíamos por el mundo, era donde vive ahora esta, y a la parte de abajo están las minas, estaban las minas. Y allí subíamos y nos metíamos en los huecos de las minas. Y había un refugio también en Bilbao, aquí en el crucero, pero bueno. Y allí esperando a que tocaría otra vez la sirena para poder bajar a casa. Estaba yo una vez metida en una zanja, así en una huerta, y estaba allí tumbada y que me levantaba el aire de las bombas que tiraron allí cerca. No sé cómo me salía aquel día. En cuanto se iba a la casa de la capillera que tocaba la sirena, Carmen corría para el cantarillón debajo de la vía del tren. Y un día fuimos, los kilómetros que hay hasta Galdámez, nos llevaron por la vía de Galdámez a un túnel que pasaba el tren. Toda la gente fuimos, una cuadrilla. Y cuando vinimos habían matado a dos aquí en el frontón. Un señor, pero vamos, los de aquí nacidos, y un chico que tenían carnicería ahí. Los habían matado aquel día a la bomba. Cuando inauguraron el campo de aviación aquí en la refinería, vino José Antonio de Verde a inaugurarlo. ¿Por qué aquí los rusos trajeron unos aviones? Hicieron un campo de aviación. A mí mismo, ¿eh? Detrás de la cooperativa, hasta la carretera que iba para Mosques, en esa, a volar. Y claro, y fue más castigado por eso. Venían los alemanes con los aviones y tiraron una bomba y mataron a un chico en la plaza de... a un chico. Y luego en el crucero, ahí en eso, tiraron una bomba también e hicieron un boquete que cogió una casa. Sí, ese es el medio pulcero. Hizo un soba, rompió todos los, todos los miradores de las obras. Fue el bombardeo más grande que hubo en este pueblo. Y luego pues que estamos todos los días pendientes de... De los aviones. De aquello. Ella ha tenido 12 años. Mi hermana recibe, nació 15 días antes de la guerra, la que estaba en eso, y la llevaba mi madre pues en mantos. ¿Ibais con la madre? Sí, sí. Y muchas madres. Y muchas veces iba yo por la mañana con mi hermana la pequeña, mi madre se quedaba haciendo la comida, igual arroz. Que decía arroz con leche, pero lo hacía con agua, lo quitaba y luego le echaba leche. Sí. Y yo iba a aquella... A refugio. A aquella galería que había en Memorea. Y teníais que estar mucho adentro o como... Pues hasta que pasara, luego ya la alarma fundía a tocar ya que no había perdido. Podía salir. Y entonces ya salíamos. Mi hermana ya subíamos arriba que teníamos la viña y a ver cómo bombardeaban el campo. Mi madre desde debajo de la casa que estaba puesta. No sale, estamos triunfadas en una cárcava porque estaban bombardeando. Cuando la guerra, mi hermano y yo estuvimos en Inglaterra. Tres años. Recuerdo que mi madre me despertó y ya le vamos hija. Y mi hermano el mayor me cogió a la Pinta Paloma. ¿Sabes lo que es la Pinta Paloma? Y me bajó aquí, a Curcero. Y había un taxi esperándonos. Que había en el pueblo ya un taxi, me figuro. En un coche. Y nos llevó a Santurce. Y en Santurce embarcamos. Y según embarcamos, yo me acuerdo que yo me agarraba a la mano de mi madre y no me quería soltar. Y mi hermana, que tiene 11 años más que yo, tiraba de mí. Y nos metieron en las bodegas. Los barcos de Franco nos hirieron. Y querían bombardearnos. Pero luego dijeron, no, vamos a dejarnos que lleguen. Y dejamos a Inglaterra. Y según estábamos en las bodegas, vinieron los aviones, que todavía era de noche, y nos bombardearon. En el mismo puerto. Y se encendió cansa. Ardían, ardían los... Y ya habían de cansa. Veía fuego, fuego y gritos y... Y la gente chillando y llorando. Y nosotros en la bodega. Cuando llegamos a Francia, nos instalaron en un caserón grande, en una finca. Pues, nos salieron a recibir y nos prepararon en un solar muy grande, un campamento con tiendas de campaña, pero muy bien preparado, ¿eh? Con camas, con sábanas y mantas. Y una nave, o no sé qué era allí, tirados en el suelo entre pajas. Nos tuvieron hasta aquí. Porque luego nos trajeron de San Sebastián a Bilbao, no sé a dónde, en barco. Después de que terminó la guerra, pues como podíamos, íbamos a comprar a Begaté hasta Burgos. Hasta Miranda. Íbamos a comprar cosas, porque aquí no había. No había. No había nada. Y teníamos que ir a comprar por donde podíamos. Todo destruido. La gente mísera, con cara de hambre, de asustados, con... no sé en qué expresión. Aquello fue como si del cielo, creo que me iría al infierno. Mi casa destruida. No tenía ventanas, no tenía puertas. Mi padre preso. Bueno, no estaba preso. Todavía no la había cogido. Le cogieron después. Mi madre sin nada. Mi abuelo con ochenta y tantos años solo, en el banco del caserío. Y el perro vino a todo correr a saludarnos cuando llegábamos a casa. Aquello fue una destrucción terrible. Mi madre no tenía nada. Lo que traíamos. Iba yo con unas cuñadas. Íbamos a comprar. Y luego, parte de lo que traíamos, lo vendíamos. Lo que traíamos. Claro. Y recuerdo que una vez, pues venían, entraron los militares. Qué extra perro. Entran los militares y nos sacaron, porque lo que traíamos, lo metíamos debajo del asiento, para que no nos lo quitarían. Para que no nos lo quitarían. Para que no nos lo quitarían. Y entonces, nos lo quitaron. A mí me lo quitaron todo lo que traía. Fue cuando empezó la lucha de, bueno, para mí. Una lucha terrible que te voy a decir, hija, que no ha terminado aún. No ha terminado. Fue pasar hambre, frío, necesidades. No había agua en las casas. Había un clasismo. Sí. Había un clasismo cuando aquello. Terrible. Terrible, ¿eh? Porque se notaba, bueno, se notaba terrible. Las que iban los padres a la iglesia, los que no iban, los que eran comunistas, los que no eran. Bueno, es que era terrible. A nosotros no nos ayudaron. Ya te digo, ni la iglesia, ni el ayuntamiento. Daba auxilio social de comer a la gente. Iban con los cacharros, pero a nosotros tampoco, ¿eh? ¿Habría más familias comunistas en el pueblo que os conocían? Sí, sí, no, había más. Aquí había comunistas y socialistas. Aquí no había nacionalistas. ¿Había cuatro familias? Pues te voy a decir que sí había cinco familias. Sí. Nacionalistas. Nada más. Pero todo era comunistas y socialistas. Socialistas de muchos. Y también había anarquistas. También había. Hombre, anarquistas. Estuvimos viviendo en San Martín. Y allí detrás pusieron la sede ellos, donde vivió tía Patro. Sí. Y íbamos nosotros por la noche y nos enseñaban a hablar como en catalán. Sí. Y me acuerdo yo los días de la semana que nos enseñaron. Sábado, no. Ludo, Mardo, Mertrero, Jaudo, Vendrero, Sabato y Dimacho. Total, que como mi padre marchó hoy y nos subimos más de él, pues bueno, yo era huérfana. Y como le tocó las quintas con los de aquí, con los que iban contra Franco, pues no nos quedaron ni una pensión. No nos dieron nada. Nada. Me daban en el ayuntamiento setenta y cinco pesetas por huérfano. Nos quedamos mi madre, mi abuela y yo. Porque el ayuntamiento daba un paquete, pero no éramos hijos de comunistas y mi padre preso. No nos le daba. Si la iglesia daba algo, no nos la daba. Claro. ¿Por qué? Porque éramos hijos de comunistas. Mi padre era de los que perdió la guerra. Y, naturalmente, si yo no me hubiese llevado preso. Y estaba en los escolarios en Bilbao. Y, claro, dijeron, yo lo que he oído en casa, que los voluntarios presos que querían ir, la batallón de trabajadores, que les pagaban un dinero a las mujeres. Ellos estaban trabajando, pero les daban, no sé si dos leales, que son cincuenta o veintimos, bueno, lo que sea. Y mi padre se apuntó. Lo que daban a los ayuntamientos. Pero, como el ayuntamiento era de los que habían ganado la guerra, a mi madre no le dieron ni un céntimo de ese dinero. Se lo daba al alcalde, que estaba en aquellos momentos a los que él quería. A mi madre, ni un céntimo. Yo, después de mayor, he hecho cantidad de cosas. Y siempre lo digo, son los mejores años de mi vida estos. Claro. Llevo catorce años yendo a EPA. A la escuela de... Saqué el graduado. Luego, pues, en todos los cursos que había me metí en internet. Enseñaron a internet. Hago cuentas, escribo, leo. He editado dos libros ya. Uno de poesía y el otro, en conjunto con otras nueve mujeres. Si me dice ella frase, me busco en el escenario. Y me gusta estar en activo, me gusta. Me gusta, sí. Selecciona entonces, me gusta estará en трудo, con esos 6000 metros. Cuidado. Solo tenéis que enseñarmos lo que quiera estarfoas Player produjo. Selecciona, hoy tengo el que a la escuela que esté cont Survivo. Selecciona que he logrado porque eso quiere la escuela. Vamos a eliminar las próximas veces. Que una escuela vencida, yo la escuela. Una escuela anhí, nouche a todos los. Me gusta justicia. Ya me gusta. Gracias.